Hola, ¿qué tal? Tiempo para las noticias en Esa Asturias Televisión en este lunes 15 de octubre. El cadáver de una persona ha aparecido flotando esta mañana en el mar, a unos 100 metros de la playa de la Ribera, en Luanco. El 112 recibió la llamada de alerta a las 11 de la mañana. Entonces se movilizó al helicóptero que sacó el cuerpo del agua y se dio aviso a la policía local y la Guardia Civil que se han hecho cargo de la investigación. Enorme expectación en la villa luanquina ante el operativo de rescate que se prolongó casi una hora. El fallecido un varón en avanzado estado de descomposición ha sido identificado como JAPB, desaparecido a finales del mes de septiembre. Es la imagen de entrada de una jornada que nos deja otros contenidos de interés en titulares. La ministra de Transición Ecológica desoye las opiniones asturianas y recalca que las térmicas deberán cerrar en 10 años. Fomento destina 20 millones de euros para el tercer carril de la autopista Y. La actuación incluye la remodelación de enlaces en Siero y Oviedo. Educación descarta prohibir el uso de teléfonos móviles en el aula al considerarlos una herramienta necesaria. El boletín oficial del Estado ha publicado esta mañana que la Y asturiana tendrá tercer carril y su coste será de 20 millones de euros. Les dejamos con más información. La longitud aproximada que abarca esta actuación es de 3,8 kilómetros y el presupuesto estimado de las obras asciende a 20,5 millones de euros, según informado Fomento. Los trabajos a proyectar consistirán en la ampliación de las calzadas de la autovía A66 entre los enlaces de Lugones y de Matalablima, mediante la construcción de un tercer carril ocupando parte de la mediana. Asimismo, incluirá la remodelación de los enlaces de Lugones, Paredes y Matalablima, incorporando vías colectoras y carriles de trenzado que incrementarán el nivel de servicio del tramo, aumentando la capacidad y mejorando la fluidez y seguridad vial para los más de 54.000 vehículos que lo transitan a diario. El puente Pilar en las carreteras asturianas arroja un balance de siniestralidad compuesto por un total de 43 accidentes en los que una persona ha perdido la vida. Se han registrado dos heridos graves y 11 leves, según fuentes de la Guardia Civil. El día 11 de octubre se produjeron 17 accidentes, falleciendo una persona. También se registró un herido grave y dos leves. Entre el día 12 y el 13 de octubre el número de accidentes se redujo a 13 con un herido grave y tres leves. Por último, entre el 13 y el 14 de octubre fueron también 13 los accidentes producidos en una jornada que se saldó con un total de seis heridos leves. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, da 10 años de vida a las térmicas asturianas e insta a comunidades, ayuntamientos, comarcas, empresas y agentes sociales a ponerse las pilas y planificar cómo será el futuro de sus respectivas competencias una vez estas centrales dejen de funcionar. Como les decíamos la semana pasada, las fuentes consultadas por este informativo afirman que el cierre acelerado, los 10 años, serán un mazazo para Asturias en lo económico y en lo laboral. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha anunciado la creación de un grupo de trabajo de manera inmediata en el que participarán todos los actores con el fin de abordar la reforma del mercado mayorista eléctrico, el conocido como PUL. Respecto a las centrales de carbón recordó que existe un marco comunitario que viene dado que obliga a los titulares de las plantas a cumplir con las obligaciones medioambientales o a cerrar las instalaciones, por lo que tienen, dijo, poco recorrido. No obstante, mostró el compromiso del gobierno para buscar soluciones para las zonas donde la falta de anticipación para buscar dichas soluciones han hecho que la situación sea, afirmó, dramática. Y es que de dramática calificaron la semana pasada en este mismo informativo la situación que se generaría en Asturias, en lo económico y en lo laboral, y por ende en lo social, los expertos consultados, si las térmicas asturianas cierran sus puertas antes de 2040. No acaban ahí las malas noticias en cuanto a producción en Asturias, ya que Arcelor anuncia que paralizará parte de su producción en Avilés por la caída de pedidos de chapa para los coches. El consejero de Educación y Cultura, Genaro Alonso, ha asegurado hoy que su departamento nunca dará directrices para prohibir el uso de móviles en las aulas y ha indicado que deben ser los centros educativos los que tomen las medidas adecuadas para un uso controlado de estos aparatos. En el uso y no abuso de los medios móviles, tablets y demás. Por lo tanto, sigo con la misma idea de que, de modo general, la consejería nunca dará una directriz para prohibir los móviles en las aulas y que deben ser los centros educativos quienes tomen las medidas adecuadas para su uso controlado. Así de sencillo. Arranca la semana de Premios Princesa en Asturias, unos días durante los que nuestra región en general y Oviedo en particular se convierten en capital mundial de la cultura globalizada. Hoy hemos querido conocer si durante estos días se venden más libros de los premiados que en otras fechas del año. ¿Tienen repercusión en las ventas? La verdad es que sí. Los que más se venden son el de Fred Vargas, el premio de Literatura, de Cuando sale la reclusa, que es el último que ha sacado, y el de Michael J. Sandel, el de Justicia, en bolsillos, son los que más se venden en los últimos 15 días. Año tras año, el debate se suscita en la calle. ¿Es necesario vacunarse contra la gripe? Esa es nuestra pregunta de hoy en la calle. Sobre todo a mi edad es imprescindible. Somos muy vulnerables ya. Hay que vacunarse y yo todos los años me vacuno. Sí, a mí me parece bien que se vacune la gente. Es para prevenir. Yo creo que es muy necesario. Totalmente. Evita muchas gripes. Claro, no importa si no contagias, sino provocar que otros se contagien. Yo creo que sí que es necesario. Yo creo que la libertad de eso está a las personas que lo hagan. Yo personalmente me dejo que me inoculen un poco la vacuna. Sí, sí, sí. Muy necesario. Por lo menos para las personas que tenemos algún problema. No lo sé. En realidad nunca me lo he planteado. Porque de esta manera yo tengo mis años ya y entonces estoy haciéndolo siempre. Y me está favoreciendo de que no tengo la gripe cuando me da. Sí, de hecho me vacuné dos veces. De hecho yo hoy no te acerques mucho a mí que me está cociendo la gripe y todavía no salieron los vacunas. La mujer acusada de apropiarse 1.800 euros de un cliente del Club Models de Siero, al que arrebataron su tarjeta mientras dormía, ha reconocido este lunes los hechos y ha aceptado una pena de 11 meses de cárcel tras llegar a un acuerdo que ha propiciado la suspensión del juicio que iba a celebrarse hoy. Como les decíamos el jueves, el hombre dormilón contrató los servicios de una chica. Ella se enteró de cuál era el número de PIN y en cuanto se durmió el hombre le sustrajo su tarjeta y con ella hizo dos cargos en el barco yote de 400 euros cada uno. Luego se dirigió a un cajero en el barrio de la Tenderina y extrajo 1.000 euros. Trató de obtener otros 1.000, otros 800, 500 y 300 euros que le fueron denegados. La tarjeta fue reintegrada a su propietario antes de que se despertase para que no se percatase de su falta. La acusada también ha devuelto el dinero. Volvemos con el debate de si se debería paralizar la sanción a Venezuela. Otros pensamos que lo importante es ver cómo están viviendo su día a día los venezolanos. Para hablar de ello tenemos esta noche con nosotros a Amalia Tarano, presidenta de la Asociación Amigos de Venezuela en Asturias. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Carmen. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuál es la situación actual en Venezuela? Bueno, la situación actual que se viene viviendo ya hace varios años es muy compleja. Pero básicamente el peregrinar de todos los días para poder comer, para poder encontrar un medicamento de tantas enfermedades crónicas que no pueden ser atendidas. Porque hay una deficiencia de un 90% de medicamentos. Entonces es durísimo solamente levantarte a ver qué encuentras de comer. Eso para empezar. Y luego la inflación que se lo traga todo, que día a día sube los precios y que no hay manera de mantener un presupuesto familiar. ¿Son los niños los que más sufren esta situación? Claro, como en todo conflicto y en toda crisis, los más vulnerables siempre son la gente de la tercera edad y los niños, los niños principalmente. ¿Qué es lo que le transmiten sus compatriotas desde allí? Bueno, la verdad que cada día los gritos de auxilio son más desesperados. Porque como la situación empeora económicamente, la inflación ya te dije es una cosa que se lo traga todo, pues no hay forma de ahorrar, el sueldo no llega para nada. Un ejemplo, si ganas aquí mil euros, pero el medicamento te cuesta tres mil euros, ¿cómo puedes comprarlo? ¿Cómo puedes subsistir? Si muchos alimentos, un solo alimento puede llevarse un salario mínimo. Claro. ¿Cómo se está aportando la comunidad internacional? Bueno, la verdad es que hay mucha denuncia, hay mucho apoyo de países vecinos, como por ejemplo Colombia. En Brasil, que es también una de las fronteras por donde está saliendo mayor cantidad de venezolanos, es tal la cantidad de gente que ya se han presentado conflictos. Porque es una cosa que desborda, desborda a cualquiera. En Ecuador, por ejemplo, también, que es otro país de los que más se emigran, se dice que en junio de este año emigraron 50.000, o sea, 50.000 venezolanos que llegaron allí. En España se calcula que hay unos 300.000, después de Estados Unidos, que es el país que más venezolanos residen allí. ¿Llegan muchos venezolanos a Asturias? Asturias también, sí. También ha llegado mucho, sobre todo este último año y medio. Ha sido, claro, la gente ya sale huyendo, desesperada, con cuatro cosas en una maleta y a salir y a salvar la vida, porque es así, salen para salvar su propia vida. Amalia, ¿cómo es la labor que realizan ustedes para captar ayuda y enviarla allí? Bueno, nosotros llevamos casi tres años pidiendo ayuda para donación de medicamentos y el que quiera colaborar apadrinando un envío de medicamentos o con una colaboración, aunque sea mínima, todo nos vale, porque, claro, nos donan medicamentos, pero luego el transporte, el llegar hasta allí, tiene un costo. Entonces, son esas dos cosas, o medicamentos o algún aporte económico. ¿Y alguien que quiera ayudar, cómo podría hacerlo? Pues, mira, en nuestras redes sociales tenemos página de Facebook, tenemos página web e Instagram y por cualquiera de ellos se pueden comunicar con nosotros. Allí en el Facebook están todos los datos, cuenta bancaria, números de contacto y por allí nos pueden comunicar con nosotros para indicarles cómo colaborar. ¿Y qué es lo que más necesitan los venezolanos? Bueno, la verdad es que de todo, de todo, de todo, desde nosotros, fíjate que empezamos enviando medicamentos, pero ya a estas alturas ya hemos dado un paso más allá, ya enviamos comida, ropa, todo, porque es que realmente no hay nada, nada de nada. ¿Somos solidarios en Asturias? Sí, se puede decir que la gente es muy solidaria, que tienen esa sensibilidad, sobre todo porque hay muchos asturianos que emigraron en el pasado, en los años 50, 60, emigraron a Venezuela y hoy día están de vuelta, y sus hijos y sus nietos. Y bueno, es una cosa que no escapa, el que no tiene un primo, tuvo una tía o tuvo siempre alguien cercano o conocido que emigró y que saben de primera mano cómo está la situación. ¿Es fácil salir del país para alguien que quiera emigrar a Venezuela? No es, no es tan fácil, no, no es tan fácil. Primero, venir a España, comprar un boleto aéreo es costoso y es complicado. Seguramente, mucha gente tiene que reunir entre toda la familia, sale uno solo, el resto queda, y después, bueno, ven la manera de que se puedan estabilizar aquí o al país donde emigren, y luego llevar a los hijos, llevar a la madre y así. ¿Las clases en colegios, universidades, están suspendidas o continúan constantemente? No, suspendidas no, pero sí es cierto que hay una crisis de profesores, porque la mayoría se han ido del país, igual que hay crisis de médicos, porque también se han ido, porque es imposible para un profesor o para un médico sobrevivir con los sueldos que tienen. Entonces, es como el resto de los venezolanos, buscan la salida. ¿Confían en que la situación vaya mejor? Bueno, la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Eso dicen, pero es una cosa que va en franco deterioro. La esperanza, hay mucha gente luchando y que sí, que de verdad cree que tiene que haber, tiene que haber una salida, pero es que la salida cada vez se ve más lejos o se ve más oscura. Entonces, ya la gente tiene esa losa pesada encima que parece que están como muchos resignados, como en un estado de indefensión, donde ya, bueno, esto es lo que me ha tocado vivir y algunos están, bueno, si no tengo medicamentos, pues, bueno, prefiero pagar la comida y no los medicamentos. Prefiero morir por una enfermedad que morir de hambre, pero el caso es que se mueren de las dos maneras, unos por hambre y otros por enfermedad. Bueno, ahora se acercan las Navidades, a lo mejor pueden recibir algún tipo de ayuda. Bueno, eso esperamos, eso esperamos que, bueno, por ejemplo, nosotros estamos vendiendo lotería de Navidad como una manera de recaudar fondos para poder hacer un poco de, llegar un poco de alegría o por lo menos de alivio, ¿no?, para esa gente que a lo mejor es un blister de medicamentos. Pues muchas gracias, Amalia Tarano. Gracias a ti, Carmen, por la invitación. De nada. ¡Gracias! Llegamos al final de este espacio informativo con el que ustedes pueden estar en contacto mediante dos vías, en el correo opinión arroba es asturias punto tv y en el whatsapp 722 601 868 donde pueden enviarnos sus vídeos. Mañana volvemos con más información, recuerden que tenemos una cita a las 9 y media de la noche. No me fallen, les dejamos con el fútbol de juego de dos que las aguas bajan revueltas. Buenas noches. Gracias. Gracias.